Muy buenas tardes, bienvenidos al canal. Bueno, pues a pesar de los pesares y le pese a quien le pese, el dinero fiat sigue ganando al dinero cripto. ¿En qué? ¿En cómo? ¿En cuándo? Ahora lo vamos a ver porque es súper interesante. Y esto, os voy a dejar aquí el link porque le da la vuelta a muchas teorías fantasmagóricas que hay por ahí y que creo que os va a gustar. Alguno dirá ¡Esto lo dices para...! ¡No, no, no! Espérate un segundo porque te va a gustar. Bien. Esta frase viene al huevo que decía Montesquieu allá por principios del siglo XVIII. Los países no están cultivados en razón de su fertilidad sino en razón de su libertad. Y ahora que están nuestros, bueno, pues nuestros ganaderos, nuestros agricultores, nuestros pescateros todos luchando, todos peleando y debemos de apoyarlos. A mí hay alguno que, bueno, es que he visto algún comentario, pero tampoco voy a irme más allá de eso. Pues bueno, yo lo he machacado. Ah, porque esto, mira, van con los tractores nuevos a manifestarse. De verdad. Eso no es de ser imbécil, es de ser mala persona. Ya, porque se ha llegado a un punto en que dices, bueno, pues no sé. Deberían dejarte sin comer durante varios días para que te des cuenta de lo que estás diciendo. Pero bueno, da igual. Al final, creo que es una causa que evidentemente nos viene a todos al pelo, hay que ayudar, hay que apoyar, que nos fastidia a algunos atascos, que nos jode un día que no vamos a trabajar, que seguro, seguro nos va a pasar. A todos nos puede pasar alguna cosa. Pero no hay que tomárselo mal. Eso es lo que yo creo, es mi opinión. Luego ya cada uno que opine lo que quiera. Pero como en mi canal, pues yo digo lo que yo quiero, lo que a mí me sale de las narices. Aunque a alguno también los pese. En fin, pero esa es la realidad. Es decir, creo que hay que echar un cable y no ser más tonto que el tonto ni más papista que el papa creyéndose que son las tonterías que se dicen por ahí. Y defendiendo, sobre todo, lo indefendible. Eso es lo que no puedes defender nunca. Y en Europa lo que decía, en base a esta frase, la libertad parece que cada día... O sea, es increíble la velocidad que se está perdiendo. No, es que antes no había libertades. Y es ahora cuanto más se están perdiendo. Pero toda esa gente que encima cree que tiene la razón es acojonante con la facilidad que se atribuyen esa... no sé cómo decirlo. Ya no sé cómo decirlo. Porque es cinismo puro. Es cinismo puro. O son más tontos de lo que ya parece. En fin, no sé. Bueno, dicho esto, y de soltar un poquito de mierda con el ventilador, ya lo siento a quien no le guste, pero vuelvo a repetir, como en mi canal, en mi mierda yo la suelto. Kipto, el dinero, lo que nos une, a lo que vamos, que es lo importante, la comida también nos une, cuidado, pero bueno, vamos a lo que buscamos. Ese dinero fiduciario por encima del dinero Kipto, yo sé que a alguno le va a doler, pero os va a interesar a todos. Esto es seguro. Así que, venga, vamos a verlo, que si no me rollo mucho. Esto ya... Estoy chocho. Venga, comenzamos. Bueno, 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 ya sabéis que estamos con el último intento de frecuentación in vitro que Borja y Verónica están haciendo y bueno, pues ha subido un poquito, ya tenemos aquí la primera persona que ha metido 150 abogos y está premiado con un 50% de descuento cuando vaya a realizar su curso. Me ha dicho, oye, este mes no puedo, lo haré a lo mejor para el siguiente o al otro. ¿Me lo guardas? Por supuesto que te lo guardo. Si yo digo algo, lo cumplo. Siempre. Siempre, sin duda. Así que, Manuel, felicidades, muchas gracias porque esta es la gente que hace falta, gente que sabe lo que vale una vida. Vamos a actualizar por si hubiese alguna cosa. Jordi también se ha apuntado aquí al, al mogollón. Muchas gracias, Jordi. Fantástico. Creo que la parejita hay que echarle un cable porque lo he dicho, el mejor proyecto que podemos evaluar y en el que podemos compartir algo es en el de dar vida sin duda alguna. Así que, Manuel, ya tienes tu 50% en el curso. Bien. Y sí, sí, aquí está. Kiptomonedas versus dinero fiduciario. ¿Cuál prefieren los chorizos, los delincuentes, los amantes de lo ajeno? Pues el Departamento del Tesoro de Estados Unidos continúa clasificando el dinero fiduciario como un vehículo preferido para las actividades ilegales a pesar, a pesar de ese discurso que hay, eso que nos hacen creer. No, es el dinero cripto porque lo quieren utilizar para esto y solo se utiliza para esto y es la preferida de los delincuentes. Mentira. Falso. Nieto. Lo que pasa es que, claro, va en contra de vuestros bancos de mierda y vuestros bancos centrales de mierda y vuestras monedas de mierda. Es lo que pasa. Esa es la historia. Entonces, bueno, pues, libertad, ¿no? Lo que hablábamos al principio. No mola. No mola. Dice, por ejemplo, se dice, se dice, fijaos lo que dice, se dice que jamás posee alrededor de 41 millones de dólares en criptomonedas. ¿Pero qué coño son 41 millones de dólares? ¿De verdad? ¿En serio? ¿41 millones de dólares? Increíble. Increíble. Pero bueno, esto es lo que hay. El vehículo preferido y actividades ilícitas, dinero, fiat. Os dejo por aquí el link para que cuando alguien nos diga una gilipolleza al respecto, ya lo sabéis. Venga. Vamos al mercado. Esto Mara, que fijaros cómo ha salido Bitcoin disparado y Mara también. Bien, bien, bien. Me hubiera gustado que hubiera entrado la tercera compra, pero esto me gusta, me mola, me da. Me pone, me pone un 21%, señores. En un día. Mola. Bueno, a ver, la primera compra se hizo aquí y se ha sufrido un poquito a hacer la segunda. Aquí, bueno, pues seguimos, seguimos, seguimos. Bien. Lo he dicho, me hubiera gustado mientras es maravilloso. Pero es que esto es maravilloso. ¿Qué pasa con el SP? Que está por aquí tontando un poquito y está plano, ¿vale? No hay nada que decir al respecto. Está plano, está planito. Bueno, pues bien, Bitcoin, Bitcoin y su movimiento. Esta mañana he dicho que justo en esa zona, la hemos dejado marcada, 45.500 aproximadamente, iba a encontrar como mínimo, como mínimo, su primera parada. Tenemos una estructura que se puede dar para mí, para mí, de una forma muy positiva porque de aquí nos mandaría más abajo y ahora vamos a ver cuál es porque yo es que no sé por qué la gente no lo ve, pero yo, quizás porque vemos de forma distinta y entonces, eso es lo bonito, ¿no? también, que todos vemos en el mercado y mucha gente me dice, joder, si es que todo esto lo ve todo el mundo, ¿ya? Pero no todos actuamos igual y llevamos dos días de subidón, tremendo. Fijaros cómo tenemos el percal semanal, brutal, rompiendo los máximos semanales anteriores a tope, muy, muy bueno. Ahora bien, ¿esto quiere decir que to the moon and found the more in now? Pues no sé yo, ¿qué decirte? ¿Vale? Es muy positivo, súper verde y mañana os voy a dar una cosa, está investigándolo porque lo he escuchado ahorita, pero quería verlo y vais a flipar. Más alcista no se puede ser, pero eso lo vamos a ver mañana, hoy no, mañana. Y el fin de semana algo de minería que os va a molar un huevo, más de uno se va a apuntar. Bien, semanalmente estamos tremendos, ¿vale? Pero, oh, ¿qué vas a decir ahora? Nuestro canal roto, pero quiero que veáis algo, ¿vale? De momento, de momento, y sin que sirva de precedente, ¿qué pasaría si pasáramos aquí? ¿Qué pasa si unimos estos dos mínimos? Pregunto, ¿eh? Yo no es por ser aguafiestas, ahora bien, ahora podríamos tener una mecha, lo que fuese, y tirar una línea paralela, ya veremos, no sé, porque hay, yo es una idea, simplemente, ¿vale? Yo uno mínimos y digo, coño, si es que tengo un mínimo descendente, ¿qué me hace falta para que esto se rompa? Coño, un máximo ascendente, si no tengo un máximo, si tengo un máximo ascendente, estoy en el 50% del canal, ¿sí? Este canal, gigantesco en el que estamos, ¿vale? Me apoyé aquí, me fui para arriba, me he vuelto a apoyar en él, si me voy para arriba y paso ese máximo, guay, pero, ¿y si no consigo pasar por encima de ese máximo y haya una falla en el canal? Pues lo más probable, ¿qué? Es el siguiente paso, ¿sí? Eso es lo que quiero que vigiléis, que le echéis un ojo, nada más, simplemente, pues como pequeña aportación por debajo, pues si unimos también mechas, pues tenemos nuestra línea paralela de mechas, quien la quiera utilizar así, yo prefiero utilizarla así, y, bueno, pues si, vamos a ver qué pasa mañana, es súper importante, ¿vale? Muy bien, de momento, a ver, esto es potentísimo y como hemos visto, esto es potentísimo y además, lo que mañana os voy a comentar es más potente que todo esto, de aquí a Lima, muchísimo más, ¿vale? Bien, de momento, soportes y resistencias, volvemos atrás, vamos a quitar las dos líneas para que no nos condicionen, ¿vale? Esta zona ya dijimos que era la que había que pasar y consolidar por encima de ella para pensar en que podemos ir a por ese máximo y ahí está haciendo eso, ¿vale? Vamos a dejarlo limpito, vamos a, el canal no lo voy a quitar, el canal está bien, ahora, resistencia, máximos al cierre, máximo anterior, no hay más, ¿vale? Soportes, lo tenemos claro, ¿no? La línea cabo equidad puede ser un soporte intermedio, pero soporte de verdad lo tenemos aquí en la zona de los 4800 y la zona de 39,5 a los cierres inferiores, nada más, ¿vale? No hay más misterio, pero vemos, ¿vale? Que es otra cosa en la que quiero que os fijéis, de verdad, fijaros siempre porque vale la pena, copón, el RSI, una vez que hemos roto, ¿vale? Nos avisó, oye, que voy a romper y confirmó con el precio, con la acción del precio. Ahora, ha confirmado la ruptura de la zona de resistencia, paz, paso siguiente, máximo, si no va por él, mínimo, ¿vale? Bien, de momento, ¿por qué sí me lo creo? ¿Por qué me puedo creer yo lo que está ocurriendo? Porque me tengo que fijar en el Rey, ¿no es grande? No, ¿es ascendente? Sí, me refiero al volumen, pin, pin, pin. Vamos a verlo en el VLX, ¿es así o no es así? Plaf, de momento, pin y pin, sí, vamos a ver cuando cierre el día de hoy que tengamos la vela de volumen del día de hoy, debería de ser por encima de toda esta zona y acercarse más bien a lo que fue esta vela, ¿vale? Al ser una vela, además, más pequeña, porque va a ser una vela, yo creo, más pequeña que esta otra, estaría bien porque tendríamos más concentración de volumen, es decir, un volumen de este tipo en una vela más pequeñita significa que hay más concentración de volumen en una fase ascendente, y eso es bastante bueno, pero vamos a ver qué es lo que nos dice, ¿vale? Como veis, tengo gráficas para todos los gustos. Vamos otra vez a nuestra gráfica, tenemos que esperar la confirmación de ese volumen, ¿vale? Y mañana día clave, clave, súper clave, encima, final de semana, flipas. ¿Qué pasa con el Total Market? Pues que ha conquistado la zona por encima del 1,60, hoy nos lo está confirmando, no creo que vaya en las próximas cuatro horas que quedan a ver nada raro, así que bueno, que lo pueda ver en diez minutos, dicho esto, de momento no tiene pinta de que vaya a haber nada raro. La dominancia de Bitcoin, ¡bim! Bien, bien, necesitamos, es súper importante que se vaya a la parte de 54, 55, aunque para mí la zona clave está aquí arriba, en la zona de prácticamente 57, porque si yo quiero generar, si yo quiero generar una sesión de confianza y una alt-season, necesito esto, necesito una hostia de este tipo, y si yo no voy muy arriba, no voy a tener un tortazo de este tipo, y no voy a tener un alt-season de este tipo, y va a ser un alt-season diferente, que evidentemente no todas son iguales, no, y que vamos a tener un alt-season potente, sí, pero esta es la que yo busco, ya lo sabéis, a ver, para eso necesitamos, ¡pum! que esa dominancia suba, suba o baje el precio de Bitcoin, ¿vale? Importante, hay que vigilarla y hay que estar con ella, porque es la reina, con el volumen, bien, el dólar index, bueno, pues nos ha dado un poquito, un día un poquito un menito arriba, un menito abajo, y vamos a las altcoins, casas, ¡pum! Madre mía, madre mía, 8%, muy bien, evidentemente está en cartera, así que guay del Paraguay, vamos a ir por cantidades, perdedoras, HDX, 12.2, bueno, está normal, la cuña que estaba haciendo ascendente, que la veíamos en 4 horas, la ha roto a la baja, fijaos que la rompió, hizo retest, y se vino abajo, ¿vale? Ya está, ahora que le falta, pues por lo menos sería ideal llegar a los 0.26, si se viene a toda esta zona que marcamos como zona de compra, guay, genial de la muerte, pues sería ideal, pero de momento, de momento yo creo que la zona de 0.26, 0.27, está en la, hay pelea, RLC, USM, bueno, no vale para nada, es una meme, la volatilidad que ha bajado un poquito, eso dicen, pero yo no me lo creo, y los cortos de Bitcoin, paraos, paraos cerca de zonas de mínimos históricos, así que no hay mucho que decir sobre eso, en ese aspecto, vamos a diario, ¿vale? Pues eso, un poco que añadir, ¿ven? Bueno, aquí ya tenemos poca chicha, vamos a la parte positiva, y ahora vamos a ver unas peticiones que habéis hecho interesantes, TIA, pues ahí está, por aquí, vamos, primero, North, Cell, Matrix, 14%, STX, 9,72, pimba, rompiendo esa resistencia que tiene ahí, a por ese máximo que hizo aquí anterior, venga, Caspa, 8%, que la hemos visto, TKO, Coti, 7%, muy bien, a por estos máximos, perfecto, lo está haciendo bastante, bastante bien, lo ideal sería que se fuese a toda esta zona, ¿vale? A la de 0,9, 0,10, a ver si acaba, ataca por lo menos a la de 0,9, Flow, Shash, Cardano, va haciendo un movimiento muy bueno, en 5,5%, ¿por qué digo muy bueno? Porque parece, parece, primero, rompiendo la línea de tendencia, segundo, ataca directamente ese máximo después de la ruptura, mañana necesitamos que confirme, es evidente, ¿vale? Eso es evidente en todas, incluido el propio Bitcoin que ya lo hemos visto, ¿vale? Todas tienen un escala muy similar y hay que confirmarlo mañana, si no, nos puede hacer una, ahí, un roto, ¿vale? Buscamos el roto, yo busco el roto personalmente, ¿vale? Yo os lo digo. Río, un 4,5%, ahí está, tonteando, tampoco hay mucho, los presets, ganando un 4%, Ocean, Library Kids, Hero, y Root, también anda por aquí, con un 3,69, ha intentado ir a la zona de este pivot que hay aquí, ha tocado, ha hecho casa, pum, se ha venido abajo. Poco más que añadir, es decir, a BNB, pues bueno, un poquito al alza, bien, eso es bueno, ¿vale? El Bitcoin contra el dólar canadiense, perdón, al dólar australiano, ahí está, también Rune, un 2,95, a ver si rompe esa zona de resistencia, de momento, mínimos ascendentes, máximos en la misma zona, que significa esto, que normalmente podemos hacer otro puentecito o romper ya, si el mercado va bien, mañana romperá, al alza. Hidra 6, 6, alguien me ha pedido 6, sí, efectivamente, Albertus, Albertus, me ha pedido 6, bueno, pues 6, ¿qué pasa con 6? Vamos a pegarle 4, 4 vueltecitas, bueno, de momento, tenemos una pequeña tendencia aquí, que es la que debe de romper, ¿vale? Por un lado, clara, luego tenemos otra zona horizontal, pimba, ¿vale? ¿Veis esta zona? Aquí, estos cierres, apoyo, 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 ¿qué pasa? Que si no rompo esto, fijaros, mirad, mirad esto y mirad, vamos a ver, Cardano, mirad, interesante, ¿vale? Porque Cardano, más o menos, tiene un esquema muy similar, en realidad, tiene un canal descendente que ha roto, pero las zonas en las que tocó, tocó aquí y tocó aquí, tocó dos veces, ¿vale? Dos mínimos descendentes, y los máximos iban descendiendo, ¿vale? Hacia esa zona y al final, ha roto la línea de tendencia al alza, ¿vale? Pues, donde la tenemos 6, que está más abajo, aquí, pues 6 está, o ha hecho algo muy parecido, lo único que así que es cierto, que aquí tenemos una zona de paradiña, que, bueno, puede hacer que, lo he dicho, si no rompe al alza, tenemos, bueno, yo creo que se tendría que venir más abajo, ¿cómo mido, en este caso, ese más abajo? ¿Cómo se suele medir? Pues yo me cojo este angulito que hay aquí, me lo proyecto aquí, y, fijaros, esta zona de soporte que hay aquí, vamos a, ¿dónde está? Bueno, pues tendríamos más o menos 0,38 y medio, más o menos, ¿vale? Esto es una aproximación, voy a quitar esto y esto, así que, bueno, de momento, por debajo de eso, por arriba, por arriba, le hacemos una proyección, ¿vale? Y nos dice que el siguiente objetivo estaría en torno a los, a ver que lo vea, a ver si me, ¿viste? No sé si la vimos, la tengo apuntada, pero no pasa nada, se vuelve a ver, Gaba también está por aquí, vale, interesante, vamos a ponernos a abrir, aquí, para poder ver dónde está Render, RMDR, aquí está, bajando el R92, bueno, hizo la ruptura muy bien de la línea de tendencia, hemos visto, ves, el caso es muy similar, en este caso aquí, ya hizo la ruptura de la línea de tendencia, ha hecho que me voy para abajo, cuidado, pero esta zona, que aquí fue soporte, aquí fue resistencia, aquí fue resistencia, vamos a tirarle una línea aproximada de zona, ¿vale? Soporte, resistencia, resistencia, acabamos con falsa ruptura, me vengo, me vuelvo a apoyar, me vuelvo a apoyar, ahora puede caer en el mismo juego, es decir, intento a ver si busco un mínimo, a ver si busco un mínimo, y si rebota, pues eso, bien, si no, pero de momento, estructura, respecto a la principal, tenemos máximos, que descienden, ¿sí? Aunque sea así, máximos que descienden, mínimos, que están en la misma zona, pero en realidad, si contamos bien las mechas y los cierres, son mínimos, ascienden, poquito, pero ascienden, bueno, vamos a ver si pelea por intentar ascender, ¿vale? Complicado, de momento está complicado, la zona de soporte clara, sí está en los 3, 3, 3, 3, 3, 3, ¿vale? Aquí abajo, esta es temporal, hasta que no rompa este máximo que tiene en la zona de 5,20, ¿vale? Si lo rompe, fantástico, pues podemos todavía volver atrás, y poco más que añadir, o sea, el mercado está bien en principio, vamos a ver si hacemos esas rupturas o no, vamos a una hora en Bitcoin, vemos cómo hemos tocado, nos rechazó, hemos vuelto a buscar ese toque, nos ha vuelto a rechazar, bueno, pues vamos a ver si en las siguientes horas, acabamos de empezar una hora nueva y una última vela del día de 4 horas, pues si podemos alcanzarlo, bien, fijaros como en una hora, hemos estado haciendo ya bastantes dientes de sierra en una zona de sobrecompra, en 4 horas ya hemos tocado sobrecompra y estamos por encima, pero en diario, margen a tu D-Plane, lo que queramos, ya vimos que se hizo la ruptura, esta línea no cuenta, ¿vale? que se hizo, toque, 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 hemos roto, o hacemos pullback, o no vamos para arriba, no hay más, si hacemos pullback, si tenemos la opción de, bueno, pues tener ese pequeño retroceso, pero, la cosa está fuerte, y el volumen lo digo, lo he dicho, ascendente, que es lo que buscamos, así que bueno, chicos, chicas, lo que digo, si me inviertes como chacote, la guarda en liquidez, y sobre todo, que ya veis, que la paciencia os acompaña, chao, chao.